Aqua 1 Logica Plus ¿Qué hace falta? Batería alcalina de 9 voltios Instalación de la batería Aprete los dos pulsadores laterales, abra la tapa y conecte una batería alcalina de 9 voltios Es muy importante poner una batería nueva al inicio de cada temporada Introduzca la batería en su espacio y cierre la tapa presionándola suavemente Limpieza del filtro El programador está dotado de un filtro de malla metálica que protege su funcionamiento a lo largo del tiempo Para su mantenimiento, desenrosque la virola superior, extraígalo y lávelo bajo un chorro de agua Instalación del programador Enrosque el programador al grifo y apriete la anilla superior, hasta el tope, solo con las manos, sin utilizar ninguna herramienta Introduzca el tubo de alimentación en su conector y conéctelo al programador Acuérdese de abrir el grifo de agua Selección del programa de riego Seleccione el programa de riego deseado simplemente girando el mando hasta el correspondiente número Las características de todos los programas se resumen en un esquema aplicado en la parte posterior de la tapa de protección El programa seleccionado se activa al cabo de 10 segundos Un testigo luminoso se enciende durante su funcionamiento En cualquier momento se puede cambiar el programa poniendo el mando en cero Y luego girándolo hasta el número de programa deseado Sensor de lluvia Rain Sensor El programador está preparado para conectar el sensor de lluvia Rain Sensor Que interrumpe automáticamente el programa en caso de lluvia Y lo reactiva cuando vuelva a hacer buen tiempo Introduzca el sensor de lluvia en la toma correspondiente Quite el puente de protección preinstalado sin utilizar ninguna herramienta Protección durante el invierno Al final de la temporada y antes de que lleguen las heladas invernales Quite el programador del grifo Sáquele la batería Y guárdelo en un lugar protegido contra el hielo y la humedad De esta manera Su programador durará muchas temporadas como el primer día Claver Los maestros del agua El informe de los diuntos del notify Tu mócilios o ecosystem Su programador es許íamos Claver